Pasa la etapa esa del Atleti, Julio triunfa en el Barcelona y tú, Pachi, pasas seis años, seis temporadas con el Celta de Vigo. ¿Qué te da a ti, Galicia? ¿Qué te da a ti el Celta? A mí Vigo me dio la vida. A mí Vigo me dio la vida. Porque yo salí de aquí en un momento dado delicado, llegué a una ciudad que me acogió con los brazos abiertos. Yo digo que a mí... Y tú lo diste todo, porque para cogerte así, ¿no? Hombre, yo era un joder de raza, de entrega en el campo, de no escalar de mal esfuerzo, nada. Entonces, yo creo que a ese público a mí me gustaba mucho ese tipo de jugador. Entonces, yo también te digo una cosa, ¿eh? Yo voy a Vigo por una persona. Si yo no hubiera ido. ¿Por quién? Por Checho Rojo. Yo si no es por Checho, no voy. Estando en Vigo, entrenando al Celta, tuvimos la posibilidad de fichar a Pachi. Para mí fue muy, muy, muy importante, ¿no? Porque yo ya le conocía desde Bilbao y sabía cómo era, la calidad que tenía, que lo buen futbolista que era y también como buena persona. Y, por lo tanto, para mí fue un regalo, ¿no? Podemos decir que viniese allí. En pocos días ya con los jugadores era uno más y con la afición que siempre le ha querido muchísimo. Fue un éxito porque, la verdad, que lo hizo francamente todo muy bien, muy bien, muy bien. Le aprecio muchísimo y tengo que agradecerle cómo se comportó. Y ahora que está con Julio, pues bueno, darles un abrazo a los dos y que me acuerdo de ellos. Y yo, y esto más te lo voy a decir con la mano del corazón, yo nunca podré pagar lo que Chechu dio por mí. Yo a este hombre no le voy a poder pagar en mi vida lo que dio por mí. Te lo digo más de corazón y me emociono porque fue mi peor momento en el fútbol. Yo soy del atleti con muchos problemas y es como cuando te estás ahogando y llega un tío y te dice ven, ven conmigo. Hostia, yo firmé allí por él, no apostaba nadie en vivo más que él por mí. Sí, porque tenías todas las puertas cerradas. No, no, yo tenía todas las puertas cerradas. Era como, pero ¿qué pasa si yo vengo de jugar diez años en el atleti? Hostia. Ganándolo todo. Ganándolo todo. Ganándolo todo. ¡Qué gusto! Los salinas no han perdido el toque. Siguen tan divertidos y disfrutones como siempre. Les dejamos encajando goles en los bancos de su querido San Adrián.